Cuéntenme, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Cómo analizan ustedes la situación del transporte? Bien, sí. Se van a hablar los dos, así que no se preocupen. Está bien, no hay problema. Bueno, evidentemente hay un cierto nivel de ansiedad en la población para el regreso del tren, básicamente. Está claro que el tren es el mejor medio de transporte masivo, interurbano, inclusive entre las localidades de La Plata. ¿Eso está confirmado? ¿Lo podemos confirmar científicamente? Sí, claro. En todo el mundo es así. Tiene un nivel, por ejemplo, en términos de contaminación, cuatro veces menor que el transporte de automotor, por ejemplo, o algo por el estilo, y tiene una capacidad de conducción de pasajeros mucho mayor. ¿En nivel de accidentes ni hablar? En nivel de accidentes también. La seguridad en el tema ferroviario, obviamente, que supera ampliamente al automotor. ¿La seguridad? Sí, sí. Tienen que estar bien, porque vos me decís lo de ver, la verdad que la experiencia que hemos tenido con trenes a la Argentina respecto a los accidentes es un poco negativa, digamos. Uno del que se quema con leche, ve una vaca y llora. Sí, pero la cantidad de muertos en micros es mucho más alta. El impacto que tuvo Once fue terrible, porque fue una tragedia que se tendría que haber evitado. Pero ¿cuánta gente muere por año en accidentes automovilísticos? Un montón. No, por supuesto, las tasas de accidente automotor superan ampliamente a la ferroviaria, siempre va a ser así. ¿Y por qué no tenemos tren? Porque hoy yo digo que la capital de la ciudad, la capital de la provincia, está a punto de perder la capitalidad porque no tiene tren. Entonces una ciudad sin tren directamente no merece ser capital de nada. ¿Por qué no tenemos hoy tren acá? Bueno, creo yo que lo que está sucediendo, digamos, es que se encaró un proyecto que debería haberse encarado hace muchos años ya, que es el de la electrificación, porque eso jerarquiza el ramal. Técnicamente, digamos, ¿por qué lo jerarquiza? Y técnicamente porque para el transporte de pasajeros, digamos, la electrificación se traduce en acortamiento de los tiempos de viaje. Porque por la electricidad se mueve más rápido el tren. Sí, la tracción es mucho más mayor. No, por eso es importante, porque nosotros lo desconocemos. Sí, sí, claro. Pero gasta energía, gasta mucha energía. Gasta energía, pero gasta menos que combustible diésel. Ah, bien, bien. Entonces el ahorro energético es superior y además es no contaminante. ¿Cuánto combustible gasta más o menos el tren, se sabe? Y mirá, una locomotora más o menos, a ver, no es tan comparable. Digo, porque ahora no estamos ahorrando todo eso de combustible. Sí, claro, claro. Todo ese tiempo que no funcionó. Pero, a ver, un tren puede equivaler, qué sé yo, a, vamos a poner, 20 micros, 20 micros, 25 micros. Bueno, es el combustible de una locomotora, que más o menos en promedio gastará lo que pueden gastar 4 micros, 5 micros, contra 25. ¿Puedo hacer una pregunta técnica? Porque realmente siempre hablamos... Para eso traemos gente justamente de este tipo, claro. Se nota que estudiaste el periódico. Es más, de otro tipo no se pueden hacer preguntas. No, todos tenemos, todos tenemos, por más ingenieros, sí, pueden hablar de política también, digamos, hay opiniones. No, la cuestión, digo, usted hablaba de la ansiedad y a mí siempre me queda la duda de cuánto tiempo lleva hacer una obra. Digo, Randazzo la anunció creo en abril, mayo, y se esperaba que concluyera en diciembre. Y eran tiempos razonables para hacer, digo, un paso nivel lleva un año a hacerse. Digo, electrificar todo, ¿se podía haber hecho en ese tiempo? Se puede hacer en menos tiempo, pero la realidad es que en general la percepción del público es que todo se hace mucho más rápido. O sea, un proyecto, por ejemplo, como el de renovación de una estación, un proyecto como el de los talleres de Tolosa, que alguna vez lo mencioné aquí, que son muy importantes, toma entre 6 meses y 9 meses como mínimo. Luego hay que iniciar un proceso de licitación que insume otros 3 o 4 meses, luego hay cuestiones legales que hay que firmar un contrato y recién ahí comienza la obra. Y la obra puede llevar un año, dos años, dependiendo del tipo de obra. Es decir, los tiempos son bastante más largos. ¿Qué hay que hacer en este tipo de obras? ¿Cuál es el trabajo más engorroso? ¿Por qué demora tanto tiempo, por ejemplo? No, porque lleva tiempo, en la fase del proyecto lleva tiempo idear... ¿Hay que desarmar las vías que ya están, por ejemplo? Sí, pero de hecho en este momento se están renovando las vías en Estación La Plata. Es decir, se está haciendo una renovación de vías... ¿Cuánto tiene que ver el debate en el cual estamos metidos acerca del soterramiento? Sí, soterramiento. Porque a mí me llama mucho la atención un proyecto que estaba... La gente que está en la casa no sabe qué es el soterramiento. En la demora no, en la demora actualmente no tiene nada. Es, en realidad, la dimensión de si tiene que ser una estación subterránea o no. Ah, por abajo. Por abajo, exactamente. Bueno, para que las cosas queden claras, ¿no? O sea, más allá del debate y de que cada uno tenga sus ideas. Hay un plan de mejora de transporte en la línea roca que no incluye el soterramiento y que está en ejecución. En ese plan está parte de renovación de vías, está la catenaria, que es lo que ustedes están viendo, está la renovación de las estaciones, está el taller de Tolosa, está el viaducto que está en ejecución y está el paso bajo nivel, ¿no? Que es un poco, digamos, el centro de esta polémica. Pero en realidad, esa supuesta polémica entre el soterramiento y el paso bajo nivel debería ser entre el soterramiento y un conjunto de cuatro obras, que son el paso bajo nivel, la estación Tolosa, la estación La Plata y los talleres de Tolosa, que son la obra más importante y con mayor significancia en la ciudad y en Tolosa, lejos, mucho más que las estaciones. Yo le pregunto, ¿te crees que hay realmente intención de llevar a cabo todas esas obras o que se hacen porque, digamos, ha quedado de ya un proyecto que, bueno, se empezó y de alguna manera hay que terminarlo para que se vuelva a activar el servicio? Sí, sinceramente no sé exactamente cuál es la intención. Lo que sé es que se están continuando. Pregunto por el tema del soterramiento, porque eso no estaba en los planes, eso voy. Claro que no estaba en los planes, por eso, como decía, la realidad es que el plan incluye la electrificación a nivel, es lo que se está haciendo. Incluye renovar la estación La Plata a nivel, Tolosa a nivel y hacer unos talleres que no permiten, no son compatibles con el soterramiento. ¿Qué empresa está haciendo la obra? ¿Perdón? ¿Qué empresa hace la obra? Bueno, son diferentes obras. Claro, son varias. Son diferentes obras. Efectivamente, por ejemplo, hay una que es la electrificación, el taller de Tolosa se ha licitado, pero todavía creo que está en fase de adjudicación. Hay una UTE en la que está... ¿Son empresas serias? Son empresas del medio. Son las empresas, digamos, que hoy por hoy tienen la expertise ferroviaria para poder hacer esas obras y además son empresas reconocidas, digamos, grandes. ¿Son argentinas? Sí, sí. Hasta locales. Hasta empresas locales también. Sí, también. Y es importante conocer también la zona de su trabajo. Dos empresas, el EPRIN y después el SUCO, que son empresas... La situación del tren en la capital de la provincia, este ya casi papelón, porque la verdad que, no quiero abundar, pero la verdad que es un papelón lo que está pasando en la capital, un año sin tren. No les preocupa cómo puede trascender en la readecuación ferroviaria del resto de la provincia, porque la verdad que es un muy mal ejemplo el que estamos dando de cómo hacemos... La ciudad funciona sin tren. Claro, esta ciudad funciona sin tren, no lo necesitamos. ¿Para qué queremos el tren a Mar del Plata, por ejemplo? ¿Para qué lo vamos a arreglar? Es una cuestión de eficiencia, es lo que decía el ingeniero Galache recién. Es decir, decías, no se está consumiendo el combustible, se está consumiendo mucho más combustible transportando a la gente en colectivos. Se está produciendo una huella de carbono mucho mayor. De contaminación también, no es el tema central, pero es importante. Es un medio, digamos, es el medio más eficiente para transportar gente en estas distancias. Y obviamente hay que empezar por llegar hasta La Plata y luego seguir con inversiones en otras distancias. ¿Podemos hablar de la ciudad de La Plata? Sí, dale. Una cuestión concreta, ¿no? Estamos de acuerdo, digamos, que de abril a diciembre eran pocos meses para la obra tal como se había planificado. ¿Cuánto calculan ustedes que a esta altura de las obras en la ciudad de La Plata puedan llegar a estar terminadas, digamos, al ritmo que más o menos se ve que van evolucionando? Una previsión para que el tren llegue a La Plata, ¿no? Para que se terminen todas las obras. Una estimación personal, ¿está bien? Digamos, el gobierno habla de fin de año, probablemente se pueda ir algún mes más, pero es bastante probable que no pase de mayo del año que viene o mediado del año que viene, una cosa así. Cabe destacar también que el retraso, la demora de las obras tiene que ver no solamente con la no ejecución de las obras para este ramal en concreto, digamos, las obras de La Plata, sino que también se retrasó la ejecución de la subestación Quilmes, que es la que alimenta eléctricamente a las unidades para que puedan llegar hasta acá. Me quería meter en la ciudad de La Plata porque sé que hay mucha gente que nos mira y aparte después el programa tiene rebote mucho en la ciudad y demás, para pensar un poco el transporte de la ciudad. Porque la verdad que creo que está, no sé, ustedes por ahí tienen una opinión técnica, yo creo que está colapsada la ciudad. Totalmente, sí. El centro de la ciudad los días de semana en algunos horarios es directamente intransitable, pero intransitable, no se puede ni ingresar a la ciudad de La Plata por un montón de factores, capaz que ustedes los tienen y me gustaría saber cuál es su mirada y su visión, que seguramente la tienen, de cómo solucionamos eso, cómo lo arreglamos. En particular, yo pienso que La Plata necesita un sistema de transporte adecuado a su realidad. Hoy no lo tiene, es un sistema de transporte deficiente, que bueno, que eso la municipalidad supongo que deberá revisar. ¿De qué hablas del colectivo? Del colectivo. Digo, básicamente, La Plata tenía, históricamente contaba, yo siempre digo que contaba con un sistema maravilloso de transporte que era el tranvía. En algún momento, obviamente, por el crecimiento urbano. Eso no tenemos más, las vías de tranvía no las tenemos más. Las vías de tranvía existen, pero las trazas hoy están ocupadas. Si quisiéramos recuperarlo, decimos, bueno, listo, chao, sacamos los autos y volvemos al tranvía. Yo creo que hoy es muy difícil, digamos, porque necesitaría un plan, un plan de obras y un plan estratégico muy importante, digamos, que llevaría tiempo, dinero. Las podés ver en calle 49. Sí, sí, hay un plan. Francisco. Sí, coincido con Ramón. El transporte dentro de la ciudad, además, no es solo dentro del casco urbano, es también desde Villa Elisa. Y en ese sentido, el tren va a ayudar muchísimo. ¿Y cómo lo arreglamos? ¿Hay alguna posibilidad para el centro? ¿Hay alguna idea dando vuelta en la cabeza? Bueno, la campaña está del Metrobús. ¿Qué opinan del Metrobús? Sí, el Metrobús es una buena solución. Ha demostrado, digamos, no solamente en Capital, en todo Latinoamérica, es una buena modalidad de transporte. La clave está en que el transporte público sea atractivo para la mayor cantidad de gente. O sea, el transporte automotor claramente es lo más ineficiente. En los últimos 10, 12, 15 años, tenemos 3 veces más, se ha triplicado el transporte automotor, el parque automotor. Y no podemos estar todos en el centro de a 1 por auto, de a 2 por auto. Y llegar con el auto a la puerta del laburo, ¿no? Sí, es otro problema. Es una locura, vos lo planteás en cualquier ciudad del mundo. Hay muchas que ya se están resignando que eso no se pueda hacer mal. No, pero en cualquier ciudad del mundo esto de llegar con el auto, estacionar a la puerta del laburo, la puerta del local de ropa donde va a comprar. Y explorar a la bici es imposible. Y explorar otros medios de transporte como la bicicleta. Es decir, ¿por qué hoy es tan peligroso andar en bicicleta en la plata? Pasa que en la plata el adoquinado, yo te digo que soy un usuario de la bici, yo la uso para ir y venir al centro, si no tengo que hacer nada importante, la uso la bici para ir y venir al centro, y el adoquinado es prácticamente imposible. Sí, puede ser, pero es mucho más peligroso la cantidad de autos que hay. No sé cuánto tiempo hace, pero yo anduve en bicicleta un montón de tiempo y por una preferencia personal, y hace 5 o 6 años dejé de hacerlo por seguridad. Así de simple, es muy peligroso. También hay que considerar, digo, como medio de transporte de la ciudad, hoy existe el tren universitario, al cual no se le da importancia, digamos, se le da importancia relativa, pero es un medio de transporte que si se jerarquiza de alguna manera, es decir, se generan desvíos dinámicos para que puedan circular más formaciones, si se extiende su recorrido, bueno, podría transformarse en un transporte semiperiférico. Y del otro lado de la ciudad también tenemos vías que circunvalan a la ciudad, que también en algún momento se podría pensar en algún tipo de transporte periférico. Entiendo, no sé, calle 7 y 13, ¿no se pueden hacer la avenida para un lado y para el otro, digamos, para ir y para venir? O sea, hacerlo de 4 carriles, ¿entiende? Como Santa Fe o Corro. Claro, como las avenidas porteñas, 7 y 13, una para ir y la otra para venir. Sí, pero generan dificultades en otro sentido. O sea, cuando hay tanta cantidad de vehículos en la ciudad, o sea, no hay ninguna solución mágica, que lo hagas así y resuelvas. Bueno, no hay ni onda verde, lo cual ya es un problema. No, por supuesto, hay algunos problemas adicionales. Te corté, Maxi, sí. No, no, pero en realidad, porque quizá la pregunta no sea para ingenieros, sino más para arquitectos, pero seguramente que van a poder... Porque quizá el problema es que si nos enfocamos estrictamente en resolver el problema del transporte, y quizá lo que hay que hacer es ver la forma que esta ciudad se descentralice de alguna manera, que no tengamos que venir todo el tiempo de la periferia a la ciudad. No sé si se puede solucionar de esa manera, o se puede pensar en dar vuelta a lo que sería la solución del problema. Sí, de cualquier manera, por el centro comercial y demás, siempre va a haber afluencia a los colegios. O sea, la estructura urbana está muy arraigada, esa es la verdad.